¡Hola chicos y chicas! Ya estoy de vuelta un sábado más con un nuevo vídeo de Cocoa Avalorios Esta vez vuelvo con otra idea muy facilita para un collar bonito y muy sencillo de hacer Queda bastante chulo puesto y es ideal para cualquier ocasión Lo puedes personalizar con el color a las formas que tú quieras e incluso puedes usar esta misma técnica y un poco de imaginación para hacer pendientes o pulseras a juego Así que no esperes más, besa por tus herramientas y empecemos con esta preciosa manualidad Para empezar estos tubitos los puedes usar así como vienen pero en mi opinión eran demasiado grandes así que les he quitado un centímetro a cada uno Si haces esto mismo tendrás que abrir de nuevo ese tubito porque con la presión de los alicates se suele encerrar Así que con los alicates le das un poquito de presión y vuelves a abrir el agujero Ahora pon un poquito de cinta aislante como a un centímetro más o menos del extremo del tubito y vas a pintar Utiliza el color que más te guste, en mi caso yo he utilizado el negro porque me parece que le da un toque muy elegante a este collar Eso sí, déjalo secar muy muy bien Cuando esté seco ya puedes retirar la cinta aislante Por cierto, si lo quieres igual que el mío tienes que pintar 10 tubitos y dejar 5 sin pintar Ahora anuda 50 centímetros de hilo de nylon en una anilla con un nudo normal En mi caso he hecho dos nudos seguidos para que quede un poco más resistente Corta el exceso más cortito que te haya quedado Y si quieres lo que puedes hacer es quemar un poquito de ese exceso para que con el plástico deshecho ese nudo quede más fuerte Ahora fíjate, vamos a ir metiendo los tubitos en ese hilo Esta va a ser la secuencia que vamos a seguir todo el rato Uno sin nada, otro que tenga la mitad negra mirando hacia la izquierda y otro que tenga la mitad negra mirando hacia la derecha Y ahora tienes que volver ese hilo y te recomiendo que lo hagas con una aguja por el tubito que no tiene nada pintado Que será el tubito que quede arriba Así, al tirar verás que se forma un triángulo Vuelve a meter de nuevo esos mismos triangulitos en el orden que ya te dije Y devuelve ese hilo hacia el otro lado como hemos hecho con el anterior Tienes que hacer esto con todos los triángulos que tú quieras en tu collar Cuando ya esté el collar a tu gusto y no quieras poner más triángulos Tienes que meter otra anilla y anudar ese hilo Con un nudo normal como hicimos al principio y si puede ser doble Y para terminar pues te falta poner una cadena, un trocito de cadena a un lado, otro a otro La cadena en el largo que tú quieras Eso mídetelo para que quede como a ti te gusta Ponle un mosquetón con una anilla a un lado y una anilla al otro y listo Si te ha gustado el vídeo déjame un super like, suscríbete si no lo has hecho y recuerda activar la campanita Puedes ver más tutoriales como este en cocoatutoriales.com Y recuerda que tienes los links a todos los materiales en la descripción de este vídeo Un abrazo muy fuerte allá donde te encuentres y recuerda que nos vemos el sábado que viene en un nuevo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!